bueno muy buenos días todos desde tucumán hoy es nuestro último día en la ciudad y ya continuamos viaje hacia acá fallate ayer teníamos grandes planes de salir a filmar por la ciudad probar más empanadas tucumanas pero la verdad que no no me estaba sintiendo muy bien no sé si fue el mal de altura del día anterior o si fue un virus un virus de 24 horas pero estuve tirada en la cama me dolía todo no tenía apetito así que no filmamos disculpas pero hoy vamos a continuar el viaje hacia acá fallate vamos a estar viajando en bus salimos al mediodía llegamos a las cinco y media de la tarde y vamos a estar ahí por los próximos tres días hemos alquilado una linda casa medio rústica que ya les vamos a mostrar les vamos a dar un tour porque es un lugar único y si el plan encajada te va a ser visitar bodegas pasear descansar un poco hacer una linda estadía y bueno ahora estamos desayunando una tacita de té unas cuantas facturas tenemos una panadería justo aquí en la esquina del departamento así que pues ha sido muy conveniente y también hay que empacar esta mañana y ya salimos así que primero desayunando llegamos a la terminal de bus aquí en tucumán y primero que nada comida samuel encontró alfajores el plan de bus aquí en tucumán y el plan de bus aquí en tucumán y el plan de bus aquí en tucumán no y Gracias por ver el video. Buenas tardes, hemos llegado a nuestra casita que hemos alquilado aquí en Cafadate. Hoy fue un día de viaje. Todo el día viajando. Bueno, no todo el día. Salimos de Tucumán a las 12 del mediodía y llegamos aquí a las 5 y media de la tarde. Sí, fue el mismo viaje que habíamos hecho con el guía, que tomamos el tour ese hasta Quilmes y nos hemos ubicado en una linda casita. Sí. Ya le vamos a mostrar, bien rústica, bien linda, bien agradable. Y sí, estamos esperando que se haga la hora para ir a comer un poco porque hoy no hemos comido nada. Pero no antes de las 8. Los restaurantes acá no abren antes de las 8. Todo cerrado. Así que vamos a estar ahí a las 8 de la noche y vamos a ver qué linda comida nos ofrecen. Los dueños de esta cabaña tienen un restaurante también, o sea que vamos a ir a visitarlos. Macacha se llama. Macacha. Pasamos 3 lindos días en Tucumán, hermosa provincia. Todos aquellos que estén interesados, vayan, visiten porque hay lindas cosas para hacer. Y ahora le toca el turno a Salta la Linda. Vamos a dar una linda vuelta por Salta y Jujuy a seguir el viaje, ¿no? Sí, exactamente. También les quería comentar el precio del bus. Es 10 dólares por persona por un viaje de 5 horas y media. Y viajamos con una compañía que se llama Aconquija. Un lindo viaje porque nos tocó arriba en el asiento, en la primera fila de asientos. O sea que el tremendo ventanal estaba delante nuestro. Pero bueno, lamentablemente cuando agarramos la parte de la selva, se puso a llover y se bloqueó toda la vista. No vimos más nada. Se puso como todo empañado el vidrio al lado de adentro. Y hasta que llegamos otra vez al valle y la zona desértica, que salió el sol, pudimos seguir viendo unos hermosos paisajes. Realmente son lindos los paisajes por acá. Y ahora que estamos aquí del lado de Salta, las montañas tienen unos hermosos colores rojos, terracotas, así. Al pie de la montaña están todos los viñedos. Una linda, una hermosa área para visitar. Mañana ya vamos a empezar con los viñedos. Tenemos una lista de bodegas que todos nos han recomendado. Le vamos a chupar grosso aquí, porque supuestamente tienen buenos vinos, así que nos vamos a dar el gustazo. Así que sí, eso es. Después le damos una vueltita al tour de la cabaña, como lo vean. La hizo el mismo propietario, él la construyó. Está hecha de adobe. De adobe y decorada con todo tipo de antigüedades. Bien linda está. Ok, les vamos a dar un tour de esta cabaña, casita, que hemos alquilado. Sí. Estamos en barrio Banda Baja o Banda Arriba. Banda Baja. Banda Baja, cerca de la terminal de Omnibus. Y sí, encontramos ese lugar en Airbnb. Pueden entrar hasta seis personas acá. Y es bien rústico, ha sido construido a mano con adobe y troncos. Pecho de caña. Caña, y hay piedra y ladrillo, un poco de todo. Y lo más interesante son las antigüedades que le han puesto para decorarlo. Hay cosas acá que me hacen acordar cuando yo era chico, como la heladera esa donde poníamos el hielo. Las máquinas de coser, que creo que esas eran de los zapateros o algo por el estilo. O ese teléfono antiguo con el boom. Las planchas a carbón, esas funcionan a carbón. Las valijas viejas de cuero, nosotros teníamos de esas en mi casa, me acuerdo, más grandes todavía. Pesaba más el cuero que la cosa que uno llevaba adentro, vieron, ponía un cuero, pero una suela brutal. Está muy bonito, sí. Así que esta, la primera habitación acá, el primer cuarto, es como sala comedor. Tenemos una mesita como para cinco personas. Además, una banca de madera de una bodega, esto salió de bodegas. Echart. Sí. Echart. Echart. Aquí nuestra cocina. Sí, tremenda campana hecha por él, seguro. Tremenda cocina a gas, todo bien rústico, miren los troncos donde se cuelgan las cacerolas y todo, con hierro forjado, colgado con cadenas. Y todos los muebles son antigüedades. Sí. Miren esto. Wow. Y esta radio. Oh. ¿Eh? Miren eso. Ajá. El tiempo de quién sabe cuánto. No, sí, realmente son cosas que que no se ven todos los días. Ajá. O sea que aquí tenemos el primer dormitorio. Primer dormitorio, adelante. Sí. Este chiquita. Dos camas. Dos camas. ¿Simples? ¿Simples? Simples. Sí. Dos camas individuales y un montón de arte en las paredes. Sí. A mí me gusta la puerta, miren esto. Ya. Ah, ¿de dónde habrá salido esta puerta? Oh. Miren eso. Y a mí me gustan las damajuanas que han puesto ahí en las paredes de adobe. Sí. Como para dar más luz, ¿no? Sí, sí. Muy lindo. Segundo dormitorio, hay que bajar unas escaleras. Vamos al sótano. Oh. Tadá. Tadá. Es una lámpara, miren. Sí. Ah, salimos. Hay que subir unas escaleras para llegar al tercer dormitorio. Y acá, cuidado con el mate, ¿vieron? Porque es medio bajito y ¡ponk! Ese pega fuerte, ¿eh? Aquí está. Ya, aquí tenemos otra cama doble. Sí. Sí. Techo de paja. Techo de madera. Las vigas, unos troncos bien grandes. Tres menos troncos hermosos. Una banquita. Lindo lugar. Sí. Vamos a ver el baño. Ah, el baño, el baño está bien lindo. Sí. ¿Qué tal? Miren esto. Todo en piedra, ¿ah? Y las puertas, otra vez. ¿De dónde habrá salido todo esto, verdad? Ajá. Un hermoso espejo, antiguo también, ¿y sí? Techo de caña, hermoso lugar. Sí. Más que esto, no hace falta. Todo lo que uno necesita está acá. Y la chica nos estaba contando que la casa está muy bien insulada, así que cuando hace calor afuera, uno no lo siente tanto aquí dentro de la casa. Y cuando hace mucho frío, aquí todavía se mantiene calentito. Sí, porque es la construcción típica de adobe con techo de paja. Y así, así sobrevivían en la época que no había aire acondicionado y que la, la calefacción, ella dice que con unos pocos leños, ahí en una salamandra chiquitita, calientan toda la casa, pero de una forma increíble, o sea que es un método probado este, el de adobe, y no sé por qué no se sigue usando tanto ya, porque este, así en lugares en el campo, campestre, perfecto esto, muy lindo. Y ahora después les vamos a mostrar el exterior cuando salgamos a cenar, así que. Exacto. Ya nos vemos en un minuto. También hemos notado que hay una casita construida dentro del árbol. Arriba de un árbol. Arriba de un árbol. En inglés se llama tree house. No sé si hay una palabra en español. No creo. Es para que jueguen los chicos. Sí. Vamos a ver si podemos subir y sujeta nuestro peso. No sé si es para los chicos o para quienes. Sí. Y grande asadador. Sí. Mira. Ajá. Sí. Se puede hacer lindo, ¿eh? Bienvenidos a mi casita en el árbol, mi hogar. Aquí estoy. Bien lindo. Si alguien viene y se queda acá con una familia, si tienen chicos, eso sería súper divertido. Ah, gracias. ¡No, gracias! DOOMoons,ピ��ot. El puto no me quedó, pero ¿tengo...? Tocchi. Venga, все. Gracias. gracias. No, gracias. A ver. Salud. Salud. Ah, linda sorpresa. Toquis Malbec dos mil dieciocho. Sí. Está bien bueno el vinito. Gracias. Más pan. Más pan. Mi vino está está muy bien. Muy rico. Muy rico. Y los porotos ya se fueron. Las habichuelas. Les a mí, les a mí. Llegó la comida. Entonces, pedimos la entraña, los dos pedimos entraña. Sí. Al torrontés. Sí. Estoy muerto de hambre. Ayer no comí porque me sentía un poquito mal. O sea que hace dos días que no como. Y ese olorcito ahora me está volviendo loco. Desquiciado. Así que como al vino. Y la carne viene con papas rústicas. Qué alivio. Mm. Poder clavarle el colmillo a un pedazo de carne, ¿vieron? Bueno, bueno, y ahora tu plato. Sí. ¿Qué pediste? Para mi con salsa. Salsa barbacoa. Oh, sí. Y papas rásticas. Rústicas. Muy bien. Sí. Y la es un corte de cerdo. Sí. Carne de cerdo. Este grande porción. Mucha salsa. Mucha salsa. Mm. Mm. ¿Qué tal? Muy, muy rico. Mm. Mm. Gracias por ver el video.